Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Android, mi nombre es Jorge y esta es la tercera parte de los tutoriales de como hacer en Android una aplicación de notas sencillas entonces en nuestro ultimo video lo que hicimos fue crear una clase handler que es esta que ven aqui, que nos permite accesar a la base de datos y aparte creamos algunos metodos como añadir notas, obtener las notas crear la base, todo ese tipo de cosas, entonces si no han visto la segunda parte chequen el video ahora, porque en este video lo que vamos a hacer es vamos a crear una segunda actividad o pantalla en la aplicación donde vamos a colocar el resultado de lo que ya está en la base de datos y ademas vamos a añadir una nota a la base de datos oprimiendo el botón agregar que tenemos en la actividad principal que ya teníamos desde el primer tutorial que es esta que esta aqui entonces lo primero que vamos a hacer antes de comenzar es vamonos al botón agregar, denle clic derecho, coloquen asignar un ID o editar el ID si es que ya tienen uno y bueno yo lo estoy colocando en este caso agregar nota, ya se lo puse aqui y mas que nada eso es porque vamos a hacer que este botón genere un evento en nuestra actividad principal entonces vayan todos a su actividad principal, accesenla desde aqui si quieren y importen estas diferentes librerias que estan aqui seleccionadas, las vamos a estar utilizando asi que pausen el video y copien todo este codigo, importen las librerias y lo que vamos a hacer es implementar el escuchador de los eventos de clic en esta clase entonces ahorita que ya estamos implementando el onclick listener vamos a obtener el evento clic de ese botón la manera de hacerlo es lo siguiente, aqui en el create vamos a crear una vista, yo lo voy a llamar botón y esto va a ser igual a find view by ID y vamos a colocar el ID o el identificador de ese botón que se llama agregar nota entonces ya lo tenemos aqui guardado y vamos a decir que ese botón va a escuchar a los eventos clic entonces con la siguiente linea de codigo lo que va a hacer es activar ese evento y vamos a crear un metodo aqui abajo para para ejecutarlo una vez que se ejecute ese evento entonces vamos a crear el public void onclick con el parametro de vista que va a ser obviamente ese botón y creamos un if nada mas para validar que ese botón precisamente fue el que se ha activado entonces vamos a hacer lo siguiente que el ID del botón que genero el evento sea el mismo que el botón que estamos revisando y con esto debería ser suficiente entonces vamos a cerrar este if ok entonces ya creamos el evento que nos va a permitir escuchar ese botón ahora vamos a hacer dos cosas la primera cosa que vamos a hacer es que al inicio de la clase vamos a venir acá arriba y vamos a crear un objeto de este handler que creamos el video pasado de la base de datos así que vamos a hacer vamos a hacer un objeto de ese tipo handler notes lo voy a llamar handler lo voy a hacer igual a un nuevo handler de ese tipo entonces con esto ya creamos el objeto en esta clase y cuando yo de clic en el botón aunque no estamos colocando todavía ningún texto en estos campos de texto vamos a simular que escribimos algo y nada mas vamos a agregar directamente una nota desde el código al menos por ese tutorial ya luego lo vamos a juntar todo entonces vamos a hacer lo siguiente handler.addnotas y vamos a colocar un título yo le voy a colocar nota 1 y vamos a colocar aquí este recordar hacerme de comer por decir algo entonces lo primero que hacemos es añadir una nota tan fácil como esto nada mas que estos textos los vamos a estar jalando posteriormente desde aquí pero ahora para hacer este tutorial mas rápido vamos a hacerlo así y ya luego vamos a explicarlo todo mas adelante y vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un intent y este intent va a ser igual a un nuevo intent que obviamente el primer parámetro es el contexto y vamos a crear otra clase que bueno yo lo voy a llamar vamos a colocarle show show notas activity punto class que todavía no existe pero básicamente lo que estamos haciendo es este simular como que vamos a abrir esa ventana esa nueva clase y ahora que ya tenemos este código aquí listo para funcionar vamos a crear esta actividad esa show notas activity y vamos este a mostrar el resultado de esta nota que añadimos a la base de datos con nuestro handler entonces vengan a la parte de aquí arriba en este paquete y creen una nueva clase y a esta clase le vamos a colocar así tal cual show notas activity le dan clic en terminar y pues esta clase obviamente va a extender a la clase activity entonces para hacerlo todo mas sencillo pueden ir a su a su este clase main su actividad main importan las mismas librerías que tienen aquí por defecto por ejemplo estas son las de android y vamos a añadir también el el primer método que es el oncreate para irle dando así como que forma entonces aquí vamos a cambiar algunas cosas esta esta que dice r.layout activity main lo vamos a cambiar porque primero tenemos que crear obviamente layout vamos a crear un layout para esta actividad entonces vamos a irnos aquí a layouts nuevo otro y seleccionan en android aquí debe venir android layout entonces android.xml layout file aquí le dan continuar y vamos a colocarle activity guión bajo show notas y esto debe ir todo en minúsculas y no se les olvide vamos a crear un layout lineal y vamos a darle clic en terminar entonces ya que creamos nuestro activity show notas vamos a declararla en nuestro archivo manifest y ahora nos vamos a ir al manifest por acá y lo que vamos a hacer aquí en el manifest es que vamos a crear una nueva actividad vamos a copiar esta que ya está arriba que es la principal en la parte de abajo y lo que vamos a hacer aquí nada más vamos a cambiar los nombres vamos a ponerle show notas el label lo podemos cambiar como nosotros queramos voy a colocarle nada más notas y esto que está aquí simplemente lo podemos eliminar entonces este nombre básicamente como se ve como lo ven aquí es el nombre de la clase show notas activity que es este de acá y aquí lo que van a hacer es que en vez de activity main van a colocar activity show notas para asignar esta que está acá entonces vamos a guardarlo todo ahora ya vemos que no hay ningún error y en nuestra xml de las notas tenemos dos text view que lo que vamos a hacer aquí es que estos text view vamos a cerrar este y volverlo a abrir y esos dos text view le vamos a asignar un id editar id y vamos a colocar este ver por ejemplo título y aquí vamos a colocar ver contenido para que sepamos que aquí vamos a mostrar la información entonces vamos a guardar todo esto y lo que vamos a hacer aquí en este método oncreate de nuestra actividad de show notas es que vamos a consultar la base de datos utilizando un hander así que el hander nuevamente vamos a crear este objeto pero lo vamos a crear en nuestra otra en nuestra otra activity y aquí lo vamos a crear desde arriba lo creamos y vamos a utilizarlo para obtener el resultado para obtener el resultado de la base de datos de la última nota que hemos añadido entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un cursor lo voy a llamar C y ese cursor va a ser igual a handler.getnotas y eso me va a obtener a mi las notas que he añadido últimamente el cursor hay que añadirlo obviamente hay que importarlo a esta actividad a esta clase entonces lo importamos naturalmente damos clic aquí ya está importado y lo que vamos a hacer es declarar también dos strings que va a ser el título y el contenido y ahí vamos a guardar básicamente la información del cursor entonces lo que vamos a hacer primero es C.moveToLast para irnos hacia la última nota que hemos añadido a la base de datos y luego vamos a decir que el título va a ser igual a C.getString y aquí colocamos C.getColumnIndex vamos a colocar title que hace referencia al título y vamos a decir que el contenido va a ser igual a C.getString C.getColumnIndex vamos a colocar content y por qué estoy colocando aquí los parámetros title y content bueno es básicamente porque cuando creamos el handler esos son los nombres de las columnas de nuestra base de datos como pueden ver así se llaman title y content y hace referencia al título y al contenido que se guarda en la tabla de notas entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y estos métodos que estoy utilizando bueno este C.getString es para obtener el valor de la última nota ya que el cursor se encuentra en su última posición es un objeto muy similar a un arreglo o a una lista es más parecido a una matriz pero es una forma sencilla en la que podemos accesar los datos de la base de datos ya que los consultamos entonces si tienes dudas puedes checar la segunda parte donde vimos el handler o también puedes checar los tutoriales de SQLite en Android para comprender esto un poco mejor ahora que ya tenemos estos textos que contienen la última nota lo único que vamos a hacer es mostrarlos en pantalla y la forma de hacer eso es lo siguiente sabemos que tenemos dos text views entonces vamos a crear dos text views que van a ser el título vamos a colocar title y content en inglés porque obviamente pues aquí ya estoy utilizando la C y el título y el contenido entonces nada más importamos esta clase también y vamos a decir que por ejemplo el título va a ser igual a un text view de find view by id r.id. y vemos el ver título y también el contenido va a ser igual a text view find view by id y igual hacemos lo mismo r.id ver contenido entonces ya que tenemos esto lo único que tenemos que hacer es colocar actualizar el texto entonces vamos a colocar title.setText y la secuencia va a ser esta que está aquí arriba esta variable título que es la que consultamos de la base de datos con ayuda de nuestro handler y el contenido .setText contenido que también es el contenido obtenido desde nuestro handler entonces con esto básicamente ya logramos varias cosas logramos crear una segunda actividad para mostrar nada más una nota la última nota por ahora y estamos implementando nuestra clase handler para añadir una nota desde el código que es esta de aquí y luego estarla consultando para mostrarla en otra pantalla entonces eso es lo interesante de este video vamos a pararlo aquí y en el próximo video pues vamos a continuar ya tonificando un poco más la aplicación espero que les haya gustado que les haya gustado que les haya gustado